Música Traigo gambilla delictiva y mi palabra se respeta, tengo mando Se me aceleran en caliente mis muchachos, la verdad no andan jugando Soy de reacciones y de acciones, las mentiras no me pasan, no los trago Aquel que juega tengo en la quema, la tratema pa' que sepan los echamos Vivo mi modo, lujos caros, buenas trocas, deportivos manejando Todas de cero batallamos los recuerdos, no me olvido desde abajo Los enemigos sacan la vuelta, ya se la saben que conmigo es cosa seria Y enojado pa' que les cuento, ya se imaginan como brincan si no vuelan De la frontera traigo el respaldo bien apoyado por los metros, soy el comandante 8 Para las pilas y los ataques traigo las duras, esas si saltan en corto Es peligroso por las traiciones que nos han hecho, no me olvido de unos que otros Que la perdieron por defendernos y le agradecen, queda en la memoria todo Traigo una super, llevo fajada, va tumbando los diamantes y el oro Y remarcada esa leyenda, lleva mi clave en las cachas R8 Para las plazas siempre la orden, cuenta conmigo lo que sea, yo le atoro Soy de los metros y se respeta lo que se dice, no se me vaya en el rollo Al 0-1 todo el respeto, él es mi hermano y por él yo lo doy todo Por mi familia, por los queridos, no la pensamos, eso es algo que valoro Cartel del Golfo es la bandera, la que portamos desde metal hasta rojo Para los mangos todo el respeto, nunca se olviden, soy el de la bola 8 Número Presidente Número Presidente spray spray ¡Suscríbete!